¡Hola! Bueno, pues este es otro episodio más para Madhunter Channel y pues estamos muy, muy contentos de tener la presencia aquí de una leyenda de la lucha libre, es el oso vikingo, está con nosotros. ¿Qué tal amigos aficionados a la lucha libre? Al más viril de los deportes. Bueno, pues estamos aquí con él y le queremos hacer una entrevista, algunas preguntas. Yo sé que usted empezó desde hace ya muchos años y pues la verdad que me ha costado trabajo ahora sí que investigar acerca de su carrera, así que para mí es un honor tenerlo aquí y que de su propia voz nos pueda contar más de su historia de la lucha libre. Con mucho gusto. Lo que ustedes pregunten, yo contesto. Excelente. Bueno, mire, yo quería saber cómo empezó, cómo llegó usted a la lucha libre. Pues te voy a decir Rodrigo, yo era gordito, entonces la idea era bajar de peso, entonces yo tuve un cuñado porque ya falleció, ya se adelantó al viaje. El señor Jesús Olmos, guerrero, el luchador profesional también, era el halcón dorado segundo. Ah, el halcón dorado segundo. Entonces, sí, entonces él me invitó una vez al gimnasio Gloria, yo muy pequeño, entonces fui y yo quería sudar, entonces ahí él me dijo, ¿quieres sudar? Pero pues él sabía y yo no sabía nada. Entonces le dije, sí, ¿cómo no? Y me puso a un chaparrito pequeño que se llamaba pelberilla. Pequeño. Yo dije, no, pues este lo desarmo ahorita. No, 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 no. Fue un error muy grande porque casi, casi me hizo llorar. ¿En serio? En Olímpica. Yo no sabía nada de eso, pero entendí que eso no era un juego. Claro. Entonces por eso. Pero se enamoró, lo empezó a ser como un deporte. Claro, sudé, sudé como loco, dije, de aquí soy. De aquí soy. De aquí soy. Y él fue el que me inició en este deporte, mi cuñado, el halcón dorado segundo. Bueno, yo le quería preguntar, supe que luchó con personalidades de la talla del cavernario Galindo. ¿Cómo no? El señor Galindo, don Rodolfo Galindo. Wow. El único rudo. Ese sí era rudo. Son pocos los que pueden decir que lucharon contra un... Pues yo tuve el honor, para mí fue un honor luchar con esa clase de gente, de la gente de ras de lona. Claro. Y así era el señor Galindo. Oiga, ¿y alguna anécdota ha sido cuando usted luchó contra él que, pues que nos pueda decir desde adentro del ring, no? Sí. Le voy ahorita, estoy recordando una anécdota que me sucedió con el señor Galindo. Pues yo confiado en mi hacha, en mi poderío, en mi juventud. Yo dije, no, ¿qué me puede hacer a mí el cavernario? Yo subí, la gente me recibió como reciben a los rudos, con tanta grosería que le dicen a uno, pero para uno es un orgullo que la gente lo insulte a uno, porque quiere decir que uno es rudo también. Claro, que interactúe, ¿no? Sí, es parte de. Entonces, pues, se me olvidó el cavernario y yo muy confiado, pues, con mi hacha, mi escudo, a mí nadie me hace nada. Le perdí la cara al toro y yo con la gente y llegó con su cachiporra y me ha dado un santo golpe, que creo que todavía tengo el chipote de tantos años, que me dejó casi semi-noqueado de la cachiporra que traía. Era, creo, de cemento, de acero, no sé de qué era. O sea, rígida. No, no, no. Yo pensaba que estaba hueca. No, no, no. El señor Galindo, todo su personaje era efectivo, nada de juegos. Qué leyenda, la verdad, qué emocionante. ¿Y con qué otra personalidad así llegó a luchar usted? Con el señor Alejandro Cruz. Black Shadow. Black Shadow, donde quiera que esté. Para mí, los mejores topes, que han existido, pues, son los de don Alejandro Cruz. ¿Y por qué le decían el hombre de goma? Se doblaba para todos lados del señor. Que se levantaba. Le pegaba a usted y se doblaba para atrás y de repente salía volando y él le daba un top en la quijada. Entonces, era increíble, era ágil, luchaba. No, no, no. Toda una leyenda del señor. A mí, como sabe, me gusta todo lo que son los atuendos, las tapas. ¿Cómo no? Todo esto, ¿no? Y él tenía unas capas preciosas. Hermosas. Cuando luchaba con el señor Blue Demon, eran los hermanos Chado, don Alejandro Cruz y el señor Blue Demon. Blue Demon. ¿Cómo? Así como Gory Guerrero, con el santo, la pareja atómica, sí, ellos tenían eso. Póngase un poquito más cómodo. Ya me dio, hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Lo bueno es que no pesa aquí. Ah, qué grande. Mucho cuidado ahí. No, pues sí es real, ¿no? Es con la que mato los pollos y los pescados para... Me contaba usted que para ver que la gente se diera cuenta que era de verdad, tenía que llegar usted y darle... Sí, a los postes. A los postes. Para que la gente, ¡ay, no! Para que vean que era de verdad. Y cuéntenos un poquito, ¿por qué se le dice a la máscara, también se le dice tapa? Pues, pues se tapa a uno la cara, ¿no? Claro. Unos, como yo, por feo, otros por... por la escuela, por sus padres, por la familia, porque no quieren que sepan que son luchadores. Claro. Y yo me la tapaba por feo, ¿no? Por... Pues... Bueno, no tan feo. Bueno, pero... En sí, la tapa es una incógnita que muy pocos la llevan a cabo, ¿eh? Claro. Porque ya no hay una incógnita así como la del santo, como esos compañeros que se cuidaban la incógnita, ya no. Bueno, y oso, oso vikingo, ¿por qué? ¿Dónde nace este personaje? Pues, mira, Rodrigo, ¿cómo te puedo explicar? Soy velludo, soy muy velludo. Ajá. Entonces, en el gimnasio, cuando entrenaba yo con mi profesor, me empezaron a decir primero, ¡el pelos! ¡El pelo! ¡El pelos! ¡Oye, pelos, pelos! No está nada bonito eso. No, no. Entonces, de ahí, ¡oso! 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 ¡Parece oso, mano! ¡Oso, oso! Y se me queda el oso. Y le puso ya un toque especial. Especial, el oso vikingo. Entonces, pues, un vikingo tiene barba, pelo largo. En ese tiempo yo tenía... Y es un personaje muy rudo, un vikingo. Es algo... Es algo... No, no, no. Los vikingos así eran conquistadores, destrozaban, acababan con todo. Entonces... Y usted se confeccionó el traje, o sea, empezó a decir, me voy a hacer un casco con los cuerdos. Sí, esa fue la idea. Veía yo películas y veía, decía, no, así quiero hacer. Es parte del arte, ¿no? Yo sé que muchos luchadores hasta se hacen su propia máscara. Sí, yo me hice exactamente atrás. Su casco, todo, todo, todo. Todo, yo lo hice. ¡Qué belleza! Y esto veo que este, de hecho, tiene historia, ¿no? ¡Hombre! Si yo le contara este perro a cuántos compañeros estrellas cobijó, no me lo va a creer. ¿En serio? Sí, de veras. Es que en los tiempos de frío allá por Juárez, Juana, por allá, que hace... Buen frío. Buen frío. Muchos compañeros no aguantaban. Y me decían, préstame tu perro. En lo que iban en el camino, ¿no? En el camino, en la camioneta, en esas giras en las camionetas. Cuidado, ahí estaba uno. No. Dios es lo grande. A la merced, a la merced del frío y más, por ejemplo, pues si ya les tocaba vestirse. ¡No, hombre! O nos vestíamos en la camioneta. Que tiene sus pros y sus contras, porque imagínese una lucha en Acapulco con su indumenta. ¡No! Olvidé, es de Monterrey. En la colisión de Monterrey, en la plaza de Toros, de Monterrey. No, no, no. Yo supe que en algún momento ya no tuvo usted la máscara, ¿no? No, no. Es más, yo mismo... ¿La llegó a perder, no? No, no. Yo mismo me la quité para darle más vida a mi personaje. También traía la barba, lo alcanzamos a ver aquí en estas fotos. Estas fotos son de reportajes de Lucha Libre, de revista... Sí, de Lucha Libre, del señor Valente Pérez. De Valente Pérez, qué interesante. De Lupe García, un periodista que era... No era, es un... Si me agraviaron un amigazo, y ese sí es un periodista. Claro. Periodista de lucha. Vamos a aclararlo. Dítenos un poco más, ¿cómo qué otra personalidad le tocó ser en la lucha libre? Eh... Fui Relámpago Reyes. Relámpago Reyes. Todavía... Yo luché de pareja de Tony Salazar. Ajá. ¿Sí conociste a Tony Salazar? La verdad, no tengo el gusto. Eh... Él trabajó mucha... Muchos años en la empresa. Era Ulises, se enmascaró como Ulises. Ulises. Pero fue muchos años, Tony Salazar los enmascaró como Ulises. Supe que también fue usted del Tigre del Rín. El Tigre del Rín. Con una máscara hermosa, ¿no? La cual ya... Por ahí, por ahí, un día se las voy a enseñar. Y la bestia magnífica. Otro personaje que me gustó mucho, que ahora sí que interpreta usted, del bandolero. Hay unas fotos preciosas. Así como no, yo tuve... Con mi profesor Cayetano Reyes Aroche. En dúo. En dúo. Éramos los bandoleros en San Bartolo, Neucalpan. Cuando San Bartolo, Neucalpan, era de lámina. Imagínese, ahora es un palacio, ¿eh? Oiga, y otra más que recuerdo por ahí, ¿el caballo loco era? También luché como caballo loco. ¿Esa traía usted alguna tapa o era así como...? No, este... Yo la usé así luego... Cuchillo. Cuchillo. El señor Jaime Carrillo. Misteriosamente sacó uno igual que en la mía. ¿Como caballo loco? Como... No, él como cuchillo. Y yo era caballo loco. Pero era similar a la tapa de la... Pero similar. Igual, igual. Él me la... Un refrito. Pero pesado. Yo siento que el personaje que a usted más le acomodó y con el que se sintió más cómodo fue el oso vikingo. Claro. Ese fue el que me... Gracias a Dios, en toda la República Mexicana y parte del extranjero, ese nombre siempre me dio. Quiero que... Quiero que echen un vistazo ustedes a esta fotografía. Es una fotografía real que él, de hecho, arrancó de uno de sus álbumes, me imagino. Sí, ¿cómo no? Desde, creo que los inicios de su carrera con el oso vikingo. Desde el principio. Siempre me acompañó. Todo. Si pudiera hablar todo lo que nos contaría. ¡Qué de anécdotas! ¿Y usted mismo lo hizo? Sí, señor. ¿Sí? ¡Guau! Y me contaba un poco que ha tenido algunas modificaciones con el tiempo, ¿no? Sí, claro. Era un poquito más grande. Pero imagínese andar viajando. No, sí. De por sí pesa bastante, ¿no? Es ahora sí que macizo, es puro. Sí, en los aeropuertos llegan y los avientan, ya sea. Entonces, lo tuve que hacer más corto. Quiero voltearlo aquí para que vean todavía. Miren, ya esta pátina de los años tiene. Y también tenía su agarradera. Sí, sí, pues para qué. Ya con este, ya ahora sí aguantaba unos cachiporrazos. Ah, sí, claro. ¿Dónde están cavernas? Nada más que le perdí la cara y fue el golpazo. ¿Y usted nos honraría con poder ver su rostro? Yo sé que, bueno, lo podemos apreciar aquí en algunas fotografías. Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Rodrigo, tú nada más dime en qué momento. Pero se van a espantar, ¿eh? Porque se me van a salir los chinos. Y como yo estoy medio calvario, no hay problema. Pues el calvario ahora sí que viene del mal de la máscara, ¿no? No, claro. Todo el que usa máscara. Es parte de... Es parte de... Es el sacrificio que tenemos que hacer. Claro. Usar máscara. Usar la incógnita. Pues si gusta, le agarra un poquito el casco. Y si ahora sí que nos hace honor a poder conocer su rostro aquí. Eso es todo. Déjame acomodar los chinos porque... Aquí está. Ahora ya no trae aquella magnífica barba, ¿no? No, mi barba, mi pelo, ¿no? Sombras nada más. Claro. Se quedó todo. Era bueno de eso, de lo que es su carrera. Pero aún así hubo... Es parte de lo que yo quiero hacer, ¿no? Que la gente lo conozca. Yo traté de investigar bastante de usted. Y pues no hay mucho en la red. Hay bastante en las revistas, como podemos ver aquí. Pero la verdad le agradezco. Eso nos trajo hasta un... Ahora sí que es un reconocimiento de un encuentro que hubo en la... Ahora sí que en el reclusorio de Oriente. Antes este... Ahí ya le muevo por aquí. Ahí está. El Departamento del Distrito Federal nos invitaba a los reclusorios a dar exhibiciones para la gente que estaba recluida ahí. Claro. Íbamos con mucho gusto. Nos daban nuestro reconocimiento. Comivíamos con toda la raza que estaba ahí. Comíamos. Y en la tarde... Y los gritos, las pelades... Sí, claro. No, imagínese. Por mayor, ¿no? Nada más imagínense. Y ahí en la cárcel le iban más a los rudos o a los técnicos. A los rudos. Sí, porque ahí todos son rudos. Todos son rudos. Entonces íbamos con mucho gusto. Siempre tratando de estar con nosotros, con nuestra gente, el pueblo. Es el que nos hace y es el que nos dice te acabaste. Se acabó. Entonces íbamos con mucho gusto a los reclusorios, al Oriente, al Norte, al Poniente, varios. Oiga, y esta máscara ahora sí que creo que es de las últimas. De las últimas que yo usé. Es de las viejitas porque ya tiene también su... Yo veía aquí su credencial. Esto, la verdad, es la primera vez que yo tengo el honor de ver una credencial de luchador profesional. Veanla. Nos las trajo aquí. Yo quería ahora sí que no mostrarla desde el inicio porque sale ahí su rostro. Yo siento que todos personalidades, igual como el santo bludo, no tendrían las suyas. Ah, claro, ¿no? Sí máscara, ¿no? Su licencia, su credencial, porque si no, no lo dejaban luchar, ¿eh? Y en la parte de aquí atrás logramos ver igual aquí el año. El año. El año. El año 1975, me parece, sí. Sí. Y el nombre, el oso vikingo, ¿no? El oso vikingo. Qué interesante. Esas son joyas, ¿no? No, pues, para mí son diamantes, ¿no? Claro. Es un recuerdo que ahí se va a quedar. Ajá. Uno se va, pero los recuerdos ahí se quedan. Claro. Para bien o para mal. Yo le digo, mínimo esta entrevista va a durar para el real y es un honor que usted esté aquí, ¿no? No, porque qué bueno que esto dure, porque la lucha libre es tan hermosa que... Y no nada más yo es de tantos buenos luchadores, porque ha habido buenos, malos, y yo, lo último, señor, porque ellos eran luchadores, ¿eh? De esa época, dios, de la lucha libre. Sí. Y, por ejemplo, ¿usted hacía sus propias máscaras o había...? No, había, había varios... O sea, personalidades como Ranulfo, Martínez... El señor Ranulfo López, en San Antonio de Tomatrana, ahí todos sabían. Sí, el señor Martínez, el señor don Alfredo Hernández, La Furia, que para mí es el mejor mascarero que hay. De hecho, sigue aún así, ¿no? Sigue aún así, ¿no? Las mejores máscaras, no es por darle coba al señor, es más, ya nos hablamos, pero el mejor mascarero es el señor Alfredo Hernández. Sí, pues las máscaras son como, yo siento que como la ropa de marca, ¿no? Por algo tienen, o sea... El sello característico del... Exacto. Eso como se amolda al rostro, ¿no? Y, por ejemplo, gente que inició como el santo a luchar con máscaras de cuero... De cuero, ¿no? Madre mía, me imagino las raspadas que traían en la cara, ¿no? Eso es entregarse, ¿no? Sí, de cuerpo y alma. Y, bueno, yo he escuchado ahí de entre... Ahora sí que cuento y cuento, o leyendas, ¿no? Anécdotas, anécdotas que nos suceden a todos. Para ustedes son anécdotas. Yo siento que para nosotros, como que los aficionados, pues son leyendas, son cuentos, ¿no? No, son vivencias. Son... Pues uno lo vivió, son... Por ejemplo, dicen que un día hubo ahí un altercado contra el público y los luchadores. Ah, usted dice con la de Canet. Exactamente. No, eso es en Tlaxcala. En Tlaxcala. El promotor era un compañero que se llamaba Pepe el Toro. Luego le platico de ese Pepe el Toro, que también era una persona muy atodada. Entonces subimos a luchar allá en esa plaza, atascada, porque iba el gigante blanco... Digo, el gigante sabio, perdón. Tinieblas. Tinieblas. Tinieblas y el príncipe maya, Canet. No, pues todo sucedió como debe suceder. Subimos nosotros en la semifinal, bajamos y estábamos vistiéndonos ahí en el vestido. Y en un de repente entra Canet. Chule, ¿qué pasó? Abran, abran. Abrimos la puerta y la gente viene sobre mí. Pues, ¿qué hiciste, no? No, pues, lógico, que se te vengan mil aficionados, pues como que da miedo. Entonces, la tomamos primero como broma, pero ya después vimos que no era broma. Que ahí venía la gente, pero ¿cuál había sido el motivo? Él dice que, que estando Tinieblas dando autógrafos, él, había un muchacho ahí, algo así, y él tiró una patada a Tinieblas. Y sin querer. Y yo digo que sin querer, le pegó al muchacho en la espalda. Entonces, este muchacho, pues yo creo que estaba delgadito, no sé, y salió así como si fuera a aventarse un tope para afuera. O sea, Tinieblas estaba arriba del rey dando algunos autógrafos. Sale Canet acá, se quiere aventar. Sale Canet, le da la pata y le pega al muchacho. Bueno, cualquiera puede tener un error, ¿no? Sí, pero dígaselo a la gente. No, sal y la gente se para como, y sobre Canet. ¿En serio? Entonces, el vestidor era muy pequeño, nada más una puertita quedaba para la calle, sillitas, una mesita, y ese era el vestidor. No, pues la gente queriendo tumbar la puerta. O sea, querían agarrar a Canet. Querían matar a Canet. Yo dije, no te preocupes, aquí ahorita nos defendemos. Entonces, era de albesto las láminas, y con palos y pistolas rompieron el albesto. ¿Cómo querían? Y metían, sacaban la pistola. Te vamos a matar. Imagínense. No, pues ya no era el miedo para Canet, que el miedo era ya para mí, para los compañeros. A todos, sí. Cálmense, cálmense, cálmense. No, pues, ¿qué les pasa? Ahorita, hijos, ya sabe cómo habla la raza. Entonces, la puerta tenía una cadena con un candadito. Entonces, yo con mi hacha. ¿Como de película? Como de película. Pues sucedió así, había que pensar rápido, y gracias a Dios todo salió. Entonces, metí la esquina del hacha, pas, tronó y tronó el candado. Entonces, abrimos, y le digo yo al referen, te vamos a abrir para que salgas y le digas a su pareja de Canet, que vaya con su carro y que dé la vuelta. Claro, para recogerlo ahí. ¿Para qué? Porque lo vamos a sacar por aquí. No, lo van a matar. No, ahorita sale. Y eran todos, ahorita, por lo que me cuentan, en esa época eran un equipo, ¿no? Éramos, estábamos unidos. Claro. Éramos luchadores. Se dice que hasta había un sindicato, el cual... El único. Luego le platico del sindicato. No quiero ni acordarme, porque, ay, ese es un... Lleva un momentito aparte, porque acabaron con nuestro sindicato. Que el patrón Monales hizo con tanto esfuerzo. Claro. Primero fue la Unión Nacional de Luchadores y luego fue el sindicato. Sí. Luego platicamos de eso. Sí. Entonces, para no hacerselas muy largas, rompí la mesa, abrimos la puerta, la petaca de... Así vestido, ¿eh? Préstame, petaca. Y aventamos la... Ya había llegado la monster del otro, ya falleció, era una luchadora canadiense. La monster era su mujer en ese tiempo. Era su mujer en ese tiempo. Y aventamos un petacón que traía, que yo creo lo habían corrido de su casa, porque traía otras cosas y... Órale. Caneg es pesado. Claro. Pues, ¿cómo subió? No sabía yo decirles. Uno, dos... Pues, la adrenalina, ¿no? El miedo. Y luego en la orilla había vidrios, ya ven que ponen vidrios. Sí, sí, sí. ¿Cómo los brincó? Quién sabe. Pero cayó. Pues, es... Yo no creo que haya caído muy bien. Raja, en su carro y se fue. Vámonos. Se acabó. Pero ese día nos iban a matar. Oiga, pues, qué fuerte, ¿no? Bueno, estas son cosas que yo creo que no se enteran más que los que estuvieron ahí. Fue una cosa rápida. Ya después nos vimos, nos reímos, porque estábamos riéndonos todos, viéndonos del miedo. Pero estuvo duro ese día, hijo. No, pues, gracias por compartir. Estuvo duro, ¿eh? Porque aparte... Más que nada, donde quiera que esté el Príncipe Maya, un saludo. Pero cuéntenos, cuéntenos un poquito más de su personaje. Bueno, este... Necesitaba un exótico. Yo fui a luchar a una plaza y necesitaba, porque no llegó. Ajá. Entonces, me... Oye, oso, sube con ellos. A comedido. Sí, sube de exótico. No, yo qué voy a subir. Imagínese. Afortunadamente no traía ya la barba. Ajá. Entonces, bueno, pues, ¿cómo no? Y sube de exótico. Iba Rudy Reina, Baby Sharon, estaba Rodolfo Ruiz, Rizaldo Ruiz. ¿Pero le dieron un nombre o usted se le dieron? No, no, no. Esa vez subía así nada más. Ah. Y les gustó. Ajá. Oye, oso, ¿por qué no te metes de exótico? Ah, están locos. ¿Cómo yo de exótico? Si yo soy olímpico y acá, y no. Entonces, agarro uno por otro lado, pero no, no, no. Mi respeto es para todos los exóticos y no exóticos. El bello Sarabia, Sergio Sarabia, de Ciudad Juárez, esa era la pareja del greco. Este, Rudy Reina, era pareja con este, Rizaldo Ruiz, el hermano de Rodolfo Ruiz, referente de la Nena México. Este, a varios exóticos. Y ahí, entonces un día, ¿qué me, si me subo de exótico, cómo me pongo? Entonces me acordé de un luchador de Guadalajara que se llamaba Renato. Dicen que era americano, pero no, no era americano, era de Guadalajara, rubio. No, una cosa bonita. Él triunfó mucho en Estados Unidos. Entonces, Renato, me gusta. Y un día, no sé, pasé en una, donde venden camarones y vi el mar, pues Renato del Mar. Renato del Mar. Y ahí se quedó. Suena como personaje veracruzano. Sí, 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 exactamente. Renato del Mar, ¿no? Entonces anduve trabajando con ellos. Mi pareja era Baby Sharon y a veces My Flowers. Raro. No, para mí el mejor luchador de los exóticos, que me perdonen los demás, era Baby Sharon. Baby Sharon. Era muy, ya falleció en Ciudad Juárez en Pascunza. ¿Claro que la indomable pareja de usted? Pues quiere la muchacha, ¿verdad? Pero yo me resisto porque voy a decirle a mi papá, a ver si la aceptan. Que vaya a pedir tu mano. Ahí andamos haciéndole a loco, pero pues usted sabe que hay que seguir entrenando. Es más importante. Primero lo primero. Lo primero lo primero. Y ya lo demás va saliendo poco a poco. Claro. Pues bueno, yo también quería mandar un saludo al amigo que nos presentó, ¿no? Que es el Charlie. Ah, el buen amigo Charlie. Donde quiera que ande, Charlie. Un saludo de tus amigos. Y pues lo más bonito de esto, de estar haciendo este tipo de entrevistas, pues es más que nada que uno se queda con una amistad, yo siento que para siempre, ¿no? Es importante. La verdad, todas las horas que hemos invertido, porque como saben, en video parecen 15, 30 minutos, se van como agua. Pero llevamos bastantes días planeando esto, trayendo el equipo. Y la verdad, pues yo le quería agradecer mucho todo el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado a esta entrevista. Y más que nada, pues la amistad que me deja y todas las vivencias que me ha contado, pues se me queda del medio para el real, ¿no? Hombre, nos podíamos estar todo el día, mañana, toda la semana, y no terminamos. La lucha es tan intensa como para tener tantos conocimientos. Decía mi profesor, te vas a morir y nunca vas a aprender lo que es la lucha libre. Es intenso. Yo quería compartir ahorita con ahora sí que los que nos siguen en el canal, un poco de la memorabilia que usted me hizo favor de traer un poquito más de cerca. Sí, ¿cómo no? Sí, nos acompaña y nos la relata un poco, va. Bueno, a mí me impresiona la cantidad de fotos que guardó, pero aparte hasta las recortaba un poquitín, va. Pues sí, es para que cupieran en el álbum. Claro, aquí está usted como el bandolero. Como el bandolero con el señor. Déjeme parar, porque hay que pararse. Gori Casanova. Con Gori Casanova, qué preciosa foto. Esa era, con muchas gracias, señor. El príncipe Casanova era. Y vean aquí la máscara que trae el bandolero. Qué bonita. Mira, acá hay otra, ¿no? Este es algo de sujicito, ¿no? Es hiroquisito. Hiroquisito. Y esta era su máscara de la que estábamos hablando. Sí, del tigre. El tigre del ring. Nada más que, pues, nada más me puse la playera ahí, vámonos, rápido. Dice que lo agarró antes de subirse a la reina. Antes de subir, vámonos. Porque creo íbamos a luchar a otro lado y fue rápido. Y esa tapa, ¿quién se la hizo? Don Ranulfo López. Pero vea nada más aquí con esta otra tapa que está aquí usted. Con don... Guau, con el Caternario Galindo. Ve nada más. Un personajazo. Y usted se ve que las... De plano sí las arrancó de su alma. Sí, para... Para traerlas, para que las vieran. Pero vean nada más. Dice usted que era, pero... Fuertes. Fuertes, natural. Y de esos fuertes, fuertes. Qué excelente estas fotos. Muy fuertes, señor Galindo. Pero increíbles. Aquí está usted más de chavo, ¿no? Sí, no, pues eso ya tiene... Mucho tiempo. Y, o sea, primero empezó así, con el puro calzoncillo. Sí, así. Este de aquí que usted le está haciendo la llave, ¿quién es? Era... Se llama... Era el gallo... Gallo Giro. El gallo Giro. Víctor. Todavía anda por ahí. Sí. Buen, buen luchador. Qué excelente. Y bueno, aquí ya le empezaba a dar usted más forma... Sí, al personaje. Al personaje del vikingo. Sí, del vikingo. Poco a poco se fue haciendo... Y vean que hay un pequeño reportaje, ¿no? ¿Este será qué? De Vox y Lucha. Sí, de Vox y Lucha de hace muchos años. Un animal, dice... Oso vikingo. Oso vikingo. Qué chulada. Sí, pues me hacían favor los... Mire, aquí está el maestro. El profesor. ¿Este es foto real? Sí, ¿verdad? Foto real. Me hizo favor el profesor de... Y está autografiada. Autografiármelo para... Pero no para mí, para mi hijo Omar. Dice, cariñosamente... El santo. Para mi amigo Omar. Sí. Guau, este está increíble. Me hizo favor. Tengo ese recuerdo de... Y miren nada más aquí. Y esta también es una foto real. Sí, pues el... La pareja atómica. La pareja atómica. Qué bárbaro. Don Salvador Wory Guerrero. Y el santo. Vean nada más. Tiene... Está hasta como... Crackeada de tantos años, ¿no? Sí, ya... Ya llovió. Qué chulada de fotografía, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que esta no va a salir de aquí. Ya vamos a empezar, Rodrigo. Hombre, hijo. Oye, mire, estas eran las que estábamos aquí con... Ah, pues mire, yo le pregunté que si había usted estado contra mil máscaras, ¿no? Sí, sí. Tuve el honor de luchar con el polifacético mil máscaras. Usted es el de la derecha, ¿no? Sí. ¿Y así se le dice calzón? Sí, mi calzón. Su calzón blanco, ¿no? Con la línea. Con la raya. Porque la otra pieza entera es la butarga, ¿no? Sí, la butarga es el... Ah, ok. Y aquí otro pedacito igual. Como la bestia magnífica, yo en ese tiempo luchaba. O se usaba la misma máscara para la... Del tigre. Del tigre. Del tigre de la línea y la bestia magnífica. Pues no había para más. Claro. Sí, muchas máscaras. Una se las encuentra y me he encontrado máscaras hasta como... Como, pues, remachadas. ¿Machadas? O así que tienen como arreglitos y dice uno, no, pues esta no es real. Y no, más bien había luchadores que, pues, no les alcanzaba para dos o tres máscaras. Profesor Cayetano Reyes Arochi. Él fue el que me... Tuvo la paciencia de enseñarme. Y le agradezco de... Por toda la vida de... ¿Él vive aún? Vive aún. Qué bien, qué bien. El Tenango del Aire vive. Sí, allá viven... Allá por Chalco, por allá. Ah, qué bien. Todavía se conserva el señor. Un saludo para él. Y aquí salen unas como del archivo secreto, ¿no? Ay, caray. Ay, ¿quién será ese muchacho tan guapo? A mí se me hace como... Como algo del mar. Ay, ¿será Renato? ¿Quién será? Y aquí tenía tapa usted, ¿no? Sí, como Renato del Mar. Como una corona. Fui a Centroamérica y allá luchaba así, enmascarado. Y así también nos hacen tapa. Ay, qué lindo pelado ahí, miren nada más. Toda tenía mi pelo, miren. Y ahora sombras, nada más, miren. Estas eran de cuando fue el exótico Renato del Mar. Qué belleza. Esta fotografía creo que me la sacaron en el sindicato. ¿En serio? Ahí me la sacaron. O sea, les hacían como un archivo, ¿no? Sí. Bueno, ya que... ¿Qué traen por ahí? Bueno, ya que estás tan interesado, mira. Mira, te traigo aquí estos chones de mis tiempos mozos. Imagínese qué extraño suena, ¿no? Andábamos viendo acá los calzones que me trajo el oso. Pero qué bonito. Estas telas son antañas, ¿no? No, pues lana todavía. Qué bárbaro. Ahora ya los hacen muy estéticos, pero... Pero yo guardo a usted, ¿no? Por cualquier llamado, cualquier... Por cualquier cosa. Oiga, pues a mí sí me gustaría poder tener la oportunidad de quedarme con algo de esto, ¿no? O sea, hacer ahorita algún negocio o algo. A ver, también para que... Digo, mira... ¿Y este qué? ¿A quién se lo quitó? No, pues era Renato del Mar. Con todo y encaje. Y huele bonita, ¿no? No huele bonita. Sí, como... No, no, no. Sí, sí, nada de... Y esta pequeña capita que... Que es como Baby Doll, ¿o qué es eso? Ay, no me digas eso. La nocturna. La nocturna. Esta pequeña capita que tenía cuando... Acá está. Cuando era Renato. Miren nada más. Qué bonita. Pues es parte de su historia, ¿no? Qué padre. Pues la verdad, qué goce. Qué goce poder ver con usted y aparte de su voz toda esta memorabilia, estas fotografías. Yo le quiero hacer una pregunta. Tal vez le parezca indiscreta. Sí, dime. ¿Ven que habría manera de alguna de estas fotos, un poco de esta memorabilia y de esta historia que forme parte de mi colección? Caray, me la pones y tienes. Caray, hombre. Para mí es un tesoro. Tanto como para usted, yo lo sé, pero aunque sea un poquito, ¿no? Bueno, ya que estamos en esas... A ver, permíteme. Mira, esta máscara la quiero mucho porque... Ah, como una mujer que anda con uno siempre. Claro. Y ahora, aunque me dé un poco de tristeza, es para ti. ¿Cómo cree? No, no, no. ¿De verdad? De verdad, de verdad es... La verdad me halaga muchísimo. Lo siento así como hasta se me enchina el cuerpo. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo sé lo que signifique y más que pues ya no, digamos que ya no lo está mandando hacer usted más caras o eso. No, pero ya... Eso... No se acabó, pero sí. Bueno, esto para mí en serio es un elogio y créame que la voy a guardar como la joya que es, ¿no? Espero que la cuides como yo la cuide siempre. Oye, y bueno, aprovechando este regalo... Va a decir, bueno, uno le da la mano y se agarra el pie. No, no, no. Pero yo sé que muchas veces, por ejemplo, el equipo, pues lo tienen ahí guardado en alguna bolsa o algo. A mí me gustaría preguntarle, ¿habría forma de obtener su equipo legendario este que aparece? Ahora sí que viene el casco, el hacha, el escudo. Luego vamos a hablar de eso, ¿eh? Por favor. Un poquito para despedirnos, por ejemplo, de sus llaves o alguna técnica que usted, o sea, se inclinara más hacia ella. Ah, es... Porque uno pues los ve, ¿no? Y ahora sabe que los racarrán, a la tijera, esto, el martinete, todo eso. No, había... A mí me gustaba mucho la Gori Especial. La Gori Especial. La que hacía Gori Guerrero. Sus, este... Castigos... Mortales encima del enemigo. Pero rápido, nada de... ¿Cómo se llamaba esta muy famosa? La de a caballo. La de a caballo. Esa era de don Salvador Gori Guerrero. Era de Gori Guerrero. Nada más que... El profesor se hizo de ella. Claro. Pero el que la sacó fue Gori. El señor Max Linares, o sea, el rayo de Jalisco. ¿Quién sabe dónde anda? Por allá, por Iztapalapa, por allá viene. Sacó una llave parecida a la de a caballo. Y se llamaba El Potro. Esa es la que te jaban de la cabeza. Esa es la de caballo. Así sentados en tu espalda, ¿no? Esa es la de caballo. Hay otra más dura. Y me contó que el santo se la llegó a hacer en alguna ocasión. A mí sí. No, pues le tronaba uno todo el esqueleto. Sí, de veras, ¿eh? Pero duro. El profesor, que así le decíamos de cariño. Que raro, sí le dice mucha gente. Donde quiera que esté. Oiga, y apreciando este obsequio que me dio usted. También la máscara es como una pregunta que yo tengo. algo, sí ayuda con las chicas, ¿o no? Ay, Rodrigo, qué pregunta. Pues claro que ayuda. Las mujeres no saben que cuando se quitan la máscara, ay, nanita. Póntela, póntela. No, 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 que se la pongan. Sí, no. Sí, claro. Hay muchos compañeros, pues que son tipos. Pero habemos compañeros que no, no. Hay que ponerse la máscara. Pero aparte el mito me refiero, ¿no? O sea, las mujeres han de tener el cintón y tal. ¿Quién será? Y con tal de quitársela, pues han de quitar los chones, ¿no? Es un artista de cine. No, ya lo ven o no. Es cargador de la merced, este hombre. Usted me dijo unas palabras muy bonitas. Un poema. Ah, sí. Quisiera que me lo, pues que nos lo repita aquí enfrente. Sí, cómo no. Del maestro, para mí el maestro, don Luis Ramírez, el gladiador. Donde quiera que esté, para mí luchadorazo. Lucha es nombre de mujer y hay que amarla hasta la muerte. Estoy casado contigo. No dejaré de quererte. Tú me has dado lo anhelado en noches de paz y guerra. Y solo te olvidaré hasta que mi vida muera. Bueno, pues mi oso vikingo, yo quería la verdad agradecerle este momento. Para mí fue un honor. Fue un honor ahora sí de todo. Desde sus anécdotas, la memorabilia, el equipo, que creo que nos seguiremos peleando un poquitito. A ver si se puede quedar en la colección lo que es este legendario equipo. Y bueno, pues espero les haya gustado este capítulo. Fue otro episodio más para Math Hunter Channel. No olviden seguirnos y darle like a la página. ¡Suscríbete al canal!